Cordial bienvenida a los seguidores de este conversatorio. Hoy, 15 de marzo, saludamos a los tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los distintos portales a buscar el programa, oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online y por supuesto al podcast. Hablando del online, de la radio online, tengo que decir que hay varias que se han integrado últimamente. Desde corazónpacifico.com en Cali a las 6 de la tarde difunde este programa. Y usted tiene dos más, ¿no? Desde hoy tenemos la Estación del Poder de Riosucio Caldas, la tierra del Ingrumá. Y tenemos también Radio Nostalgia del curtido periodista Antonio Claros desde algún lugar del Valle. Muy bien, señor. Pero vea, García Sábal, antes de entrar en materia, ¿Usted no cree que lo que estamos viviendo en Colombia, en este momento que navegamos en la corrupción, no viene muy bien con esta canción que Daniel Santos interpretó alguna vez y que se llama Yo no sé nada? Pues opulgámosla a ver si es verdad. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, yo no estaba ahí. Que si lo dijimos, que si alguien lo vio, que si lo cogimos, que si, que sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se han regado la proclama, mañana se va a casar, Catalina, que es la mamá más graciosa del sol, y lo dio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. ¿Cómo le parece, García Zabal? Hace no sé cuántos años salió el presidente Samper y nos dijo, todo sucedió a mis espaldas. Así fue. Ayer salió, no por cadena nacional, sino por las redes, el presidente Santos, y dijo, me acabo de enterar. Yo no sé nada, si algo pasó, yo no estaba ahí, como dijo también Santiago Rojas, que hoy es director de la DIAN y que tuvo que ver con la campaña de Santos en el 2010. Yo no sé nada. Mire, esto se ha enredado, como dijimos. El país se puso a buscar la moralidad porque unos contratistas, de los miles que hay en Colombia dándole plata a las campañas políticas para poder que las hagan, de los miles que hay en Colombia dándole plata al Ejecutivo para poder que les entreguen las obras a dedo, de los miles contratistas iguales a los miles que reciben indirectamente la misión de construir cuando el presidente y el ministro de Hacienda le entregan a los congresistas los cupos indicativos para que repartan en las regiones. Tenemos la corrupción desde todos los ángulos. Entonces ahora, armaron un escándalo para atacar por primera vez al establecimiento. Porque es que ayer llamaron a 38 vacas sagradas al corral. Y ya por este otro lado estamos viendo que las campañas presidenciales son tramposas. Reciben la plata por debajo de la mesa. Y aclaremos, para ambas, para todas las campañas. No, 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 por eso. Las campañas presidenciales son tramposas. Entonces, el presidente de la República en este momento, doctor Peláez, sin duda alguna está tambaleando. Y el Congreso de la República en sus atribuciones legales y considerando que es la sapiencia suma pero la esclavitud también, creen que pueden salvarse eligiendo vicepresidente al general Naranjo. Muy bien. Les va a salir un boomerang. No se olvide, la mermelada, la mermelada está bien repartida. Bueno, mire... Ah, pero un momentico. Las manifestaciones de Uribe, ¿qué día son? ¿El primero sábado? Primero abril, primero abril. Es decir que muy probablemente el 2 de abril tenemos al general Naranjo tomando posesión de la presidencia de la República. No sé, seguramente. Uy, pero siempre mejor que lo pensaran, ¿no? No, eso ya no. Guardia Sábal, pensar. Mire, hay una columna, creo que es radial de Fernando Londoño sobre un mensaje que le envía a su santidad. Se llama, dígale a su santidad a través del anuncio de lo que está pasando en el país para que cuando él venga sepa que tierra pisa. Bueno, en el campo deportivo le cuento que anoche Nacional naufragó. En Guayaquil perdió 2-1 con Barcelona mientras que Estudiantes de la Plata con un gol del colombiano Otero no le alcanzó, perdió con Botafogo 2-1. Hablamos de Copa Libertadores. Melgar le ganó a MLE 1-0 y hoy en Medellín a las 7 de la noche Medellín recibe al River Plate de Argentina. Y en la tarde, un poquito desocupado, Mónaco con Falcao, no se sabe si va a jugar todavía. Está convocado. Mónaco busca remontar ante el Manchester y el Atlético de Madrid seguramente avanzará. Estamos hablando de los equipos de la Liga de Campeones de Europa que hoy cierra el grupo de 8. Hoy se sabe quiénes quedaron. ¿Y ese Barcelona es tan bueno que le ganó al Nacional? ¿O es que el Nacional se volvió malito también como los de por acá? No, no diga que se volvió malito. Eso se llama está en etapa de transición. Está buscando una nueva figura de juego. Sí, es como ayer que oía una de las vacas sagradas que están llevando al corral por lo de Reficar diciendo que no eran sobrecostos, que era aumento en la inversión. Qué bonita frase, hombre. Aumento en la inversión. Eso lo dijo Amir Caracosta. ¿Y quién le autorizó el aumento en la inversión? Ah, bueno. Bueno, no es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. No se llama no se llama mermelada repartida de la plata de nosotros. Se llama índices. Cupos indicativos. Allí comienza la corrupción. Muy bien. El enredo, ¿no? Nairo, la gran figura, ¿no? Ganó la Tirreno Adriático. Y además en una contrarreloj dura. Sí, señor. Porque el que iba de segundo era el mejor contrarrelojista y ganó la etapa. Pero no se dejó quitar los minutos. Llevaba 50 segundos de ventaja, creo, y los conservó. Lo cierto es que Nairo, como dirían en el deporte, anda volando para lo que viene, ¿no? No los conservó. Perdió como 25. Pero, ¿le sirvió? Oígame, va a correr Giro y turno. Eso dice. Pues, García Zaval, apunte este dato. 1.5 billones de pesos se requieren para que siga funcionando Electricaribe, de la cual vamos a hablar ahora. Estuvimos diciéndolo desde hace tres meses. ¿Se acuerda que hablamos con el doctor Lastra, el interventor? Y dijo, mire esto, si no le meten una inyección de dinero de 1.3, nos dijo en aquel momento. Es 1.5. Bueno, eso es muy difícil. Por supuesto, eso era lo que no habían querido meterle los españoles. Ahora que la liquidan, los españoles han acudido al Tribunal Internacional de Casación. No han demandado, ¿no? No, eso no es exactamente una demanda, es solicitar ir a Tribunal de Arbitramento. Bueno, ¿usted se acuerda de Anserma Nuevo y Anserma Viejo? Claro, Anserma Viejo hace parte de las ciudades confederadas, Anserma Viejo hizo hueco detrás de Jorge Robledo, Anserma. Sí. Y Anserma Nuevo fue fundada en el Valle del Cauca en cercanías de Cartago. Le digo, y conservan los nombres, Anserma Nuevo. Conservan los nombres. Porque ahora es, hay que hablar del nuevo gramalote. Siguen llegando ya familias a ocupar las viviendas en el nuevo gramalote. Pero en el viejo gramalote ya no quedan sino fantasmas. Ese sí ya. mire, para el primero de abril reajustaron la tarifa del Transmilenio en Bogotá dos mil doscientos pesos valdrá el nuevo pasaje. No me contigo. No me contigo, pero es más preocupante antes que el nuevo pasaje de Peñalosa es el problema del aire en el Valle de Aburrá. Está ya clasificado una vez más como dañino. Y lo están clasificando todos los días. pero es por exceso por exceso de vehículos y por exceso de chimeneas. Ellos dejaron las fábricas en esa tacita de plata que es el Valle de Aburrá y obviamente se congestionan todas con los tantos carros tantas motos y a eso le agrega usted las chimeneas. Conociendo a los antioqueños serán capaces de manejar y de rebajar los índices de polución. Lo que necesitan es trastear las fábricas. Ah, creí que iba a decir Medellín Nuevo o Medellín Viejo ¿no, señor? A sacar las fábricas y puede ser. Eso vale un billete, señor. Pero mire, está embolatado el cuento de Lucio Torres el periodista y Arrasola el Pastor. Bueno, ya Lucio Torres demandó ante la Fiscalía al Pastor y hoy Diario el Universal de Cartagena presenta en grandes titulares a los muchachos que acudieron a protestar frente al donde el Pastor con un titular muy atrayento. Ninguno somos maricas. Bueno, y le quiero contar que también va a haber plantón en Cartagena a favor del Pastor. Pero Pastor, yo no sé por qué se complicó el Pastor. Si gana plata, si recibe plata de sus diezmos pues diga, hombre, sí, tanto o no tanto. Pero ese fue todo el problema. Es muy conflictivo el Pastor Arrasola. Y se le fue la lengua, ¿no? Sí. Un poquito. Porque esas amenazas, usted sabe que hoy en el nuevo código, ¿a usted qué le fascina el código de policía? El código mataperros. Debe estar contemplado el tema de la difamación, de la injuria, de la calumnia. No, eso no está ahí. Ah, ese es el Pastor. Bueno, ya supe que Arboleda y Callejas, funcionarios altos de Fin de Ter, son señalados del retraso de obras en Buenaventura, Fin de Ter. Ah, y descubrió que el agua moja, doctor Peláez. No, ¿cómo que no? En Buenaventura, si usted va a pegar diez ladrillos, pues lleve catorce. ¿Por qué? Y pega siete. No, y los otros siete. Ah, se van, desaparecen. Ah, ya. Ya, entonces no es Fin de Ter, esto, ah, todo es así. Este Arboleda es muy allegado a Prieto, a Roberto Pico. Ambos son de Manizales y yo por eso en estos días le dije a usted que estaban tocadas las familias de Manizales. Bueno, y le tengo una buenísima y curiosa, un jugador colombiano futbolista de diecisiete años, John Jairo Solís, puede ser el cuarto jugador de Boca Junior, cuarto colombiano, hay tres. Este muchachos con diecisiete años llegó patrocinado o apoyado por Fabián Vargas, lo recibieron, hicieron prueba con él y les llamó la atención, es un volante, J.J. Solís. Bueno, Gardia Sábal, me parece que le mandé lo siguiente. En el dos mil diecisiete, seguramente en diciembre, el aeropuerto del Dorado tendrá más pistas, va a tener cuarenta y una posiciones para parqueo nuevas y quedará listo para atender, oiga bien, cuarenta millones de pasajeros año, este año cerró o va en treinta millones de pasajeros el estimado, el estimado, bueno, van a ser cuarenta los que pueden llegar al aeropuerto del Dorado. Usted sí se cree cualquier cosa que le digan, ¿no? Pero si esto es verdad, ya está garantizada la plata y todo, hombre. Doctor Peláez, eso significaría que entren noventa y dos vuelos cada hora. Exactamente. ¿Por dónde? Pues, ¿cómo que por dónde? Por las nuevas, por la pista, que las están ampliando, señor. Ay, Doctor Peláez, piénselo y verá. En cambio, ¿qué se hizo del proyecto del aeropuerto por allá por Funza, donde tenía el lote de los de Estrabal? Está archivado, no, está engavetado, no archivado, está engavetado. La prioridad es el aeropuerto El Dorado. Bueno. Señores, este no le gusta nada. Miren, este está... Ah, perdón, ¿usted se acuerda de Juan Claudio Morales? Claro, el hombre de los peajes. ¿Y de Orlando Sardi de Lima? Sí, señor, que fue embajador de Colombia en España. ¿Y de Consuelito Caldas? ¿Y qué pasa con ellos? Pues ellos tuvieron que salir ayer en medio de la gazapera de Santos, asustado, porque él se acababa de enterar de que le han metido plata por debajo de la mesa para las campañas, que ellos eran los tesoreros y los que conseguían la plata. Y dijeron que no sabían nada de eso. Ya. Y dijeron que esa plata entró por otra parte. Es la campaña del 2010, ¿no? En la del 2010. Pero es que en la del 2014 lo duro fue la segunda vuelta y entonces dijeron que no habían recibido un peso y que todo fue por un préstamo del Banco de Colombia. ¿Qué tal donde hablen los que dieron plata para salvar la ganancia que Oscar Iván le había ganado en la primera vuelta? García Sábal, acuérdese como dijo Daniel Santos, yo no sé nada, yo no estaba allí, hombre. Ah, bueno. Los hermanos Uribe Noguera no aceptaron cargos en el triste episodio de la niña Samboní. Quiero decir, García Sábal, que el asesino que está detenido responderá en solitario. Él es el... Bueno, es que si nosotros somos un poco razonables podemos admitir allí aún jurídicamente que los hermanos no fueron a ayudarle a matar a la niña, que los hermanos fueron a limpiar el apartamento antes de que entraran la autoridad pues porque de acuerdo a las normas sociales es muy feo un apartamento tan desordenado. Pero parece que no, que eso es lo que ellos dicen que no. Bueno, yo dije que ellos fueron a arreglar el apartamento. A arreglarlo. Sí, claro, porque es que eso es muy feo que yo hubiera llegado a la policía y hubiera encontrado desorden. Arreglarlo significa limpieza por ejemplo, ¿no? Sí, claro, la niña de San Mónico en paz descanse. Oígame, nadie volvió a hablar de Quito y las reuniones con el ELN. Entonces, los del ELN resolvieron quemar tres buses de Copetran para llamar la atención en Arauca y hoy Copetran decidió no prestar más servicio en sus buses a Arauca. Queda aislado Arauca. Vea, doctor Peláez, lo que pasa es que como los medios están todos envermelados, no han percibido en Quito lo que está sucediendo en todo el país. El país siente que su presidente tambalea. Entonces, están más ocupados en ver si de aquí al primero de abrir se cae Santos después de las marchas o que están pensando en lo que están negociando en Quito. es que hay Coca-Cola mata tinto. Pero miren, en eso le acepto un poco su idea porque el ELN no es noticia en este momento aunque está en Quito. Entonces dijo, no, pues entonces hagamos bulla para la atención. Le borramos. Se supieron quemar tres buses. Con toda razón la empresa Copetran dice, ¿cuál seguridad? ¿Cómo voy a mandar yo buses al Arauca? ¿Ah? El Arauca vibrador. Pero de todas maneras doctor Peláez los señores están conversando en Quito públicamente con las FARC conversaron en privado durante muchos meses. Pero nadie sabe que están aquí. Dígame ¿qué novedad hay en Quito? ¿Hay algún medio cubriendo a Quito por ejemplo? Medio periodístico digo. Pues los que había como que no volvieron. Lo que pasa es que como ahora tienen tan poquita pauta ya no tienen con qué pagar en los pasajes. Bueno, esta es otra maravilla que encontramos. M.B.A. Lazard es una asesora de Encali. Resulta que esa empresa española está acusada de actos de corrupción en Europa en la Gran Bretaña perdón en el Reino Unido y en España. Ya el senador Robledo y el mismo sindicato de Encali están advirtiendo de los riesgos de esta empresa M.B.A. Lazard que ya recibió billete también por sus servicios claro. Me excusa doctor Peláez eso es un refrito en este programa que hacemos usted y yo hace cuatro semanas expliqué quién era la SAR que era propiedad de las firmas aquellas que auditaban internacionalmente que tenían que tenían un problema en la Unión Europea y los mismos auditores del OSH del VA KPGM eran los dueños eran los dueños de esta y que los habían denunciado y que en Colombia la SAR no solamente había contratado ahora con las empresas municipales de Cali sino que en Medellín para hacer la famosa fusión de UNE y TIGO ellos fueron la banca de inversión bueno pero mejor dicho estamos advertidos ya ¿no? M es que usted ese día no me dio el nombre yo creo que se llama no, sí, claro dije la SAR lo que pasa es que a nosotros se llama M.B.A. la SAR bueno yo vi que la SAR era un señor no, no, no dijimos que estaba fincada en las Bahamas mire usted la contrata le hace su auditoría a su finca y en el informe le dice no, esta finca no vale nada véndala ¿y sabe quién la compra? ellos mismos ¿no ves? bueno entre dimes y diretes el asunto de Odebrecht lo cierto y eso está confirmado repartió plata entre santistas uribistas en diferentes épocas pero dio plata eso está ya están bombardeando el establecimiento ¿para dónde van? siempre dijimos García Sábal que era Mintransporte el Ministerio de Transporte el que debía reglamentar la plataforma de Uber ¿no es cierto? que no hacían nada curiosamente Mintransporte prefirió demandar a Uber ante un tribunal ¿no le parece raro? no, no, no por el contrario ese muchacho lo que es tiene los pies en la tierra sabe que vive en Colombia y que si él llegara a tomar el Ministro de Transporte el de Manizales que si él llegara a tomar una medida contra Uber sería demandado como en el caso de Unión Fenosa y de los españoles entonces prefieren que sea el fallo de un juez el que le respalde la medida tipo lo que pasa es que tiene los pies en la tierra ¿sabe en qué país está? no, el hombre dijo yo no me meto en este de reglamentar a Uber que lo reglamente otro que me diga otro ¿qué hago? ¿no es cierto? sí, exactamente bueno, unos porque hacen y otros porque no hacen y le tengo esta que se me fue anoche yo no sé por qué se me fue pero no la podemos yo creí que era que estaba viendo el partido de Nacional lo vi y entonces como lo estaba viendo mandó ese ese Twitter y le dije pues la desmadrugó a mandarme Twitter no, pero es verdad en Reficar existe cantidad de equipos equipos nuevos y sin uso por un valor millonario en dólares creo que más de un billón o algo así o un millón perdón los compraron por previsión o fue tumbis dígame usted que cree ay doctor Peláez inventario por Dios mire esos son repuestos comprados con previsión lo que pasa es que dentro de la construcción en donde hubo eso que unos llaman sobrecostos y otro aumento en la inversión no programaron construir las bodegas para guardarlos ah ya entendí o sea el inventario está según usted a plena luz del día sí claro entonces necesitan es construir la bodega mire mire usted me dice que yo ingenuo pero usted también a veces es caído del zarzo no doctor pero es que estoy dando una explicación muy colombiana después de oír la frase de Amílcar cualquier cosa es válida eso no se llama sobrecostos se llama aumento en la inversión eso aquí aquí no no aquí nosotros para manejar el idioma único soy yo eso si el lenguaje lo vamos organizando bueno trajo su tintero ese sí doctor Peláez pero antes de meterle la mano al tren usted leyó ese aviso gigantesco al presidente y al congreso y a la corte constitucional que firmaron todas las empresas y asociaciones de seguridad de vigilancia que hay en Colombia diciendo mire el decreto tal sacado por medio del fast track es violatorio como lo dijo la corte constitucional en el fallo de la semana pasada porque el tema no tenía nada que ver con lo de la paz ya esto es una cosa perfectamente burocrática pero que tiene unos fines muy claros ahí les falta la palabra negocio pero como ahora ya sabemos que todas las fichas aquí se mueven para que les vaya o no les vaya muy bien bueno entonces las tres del tintero son las reinas están en cartagena ¿sabía? si hay un reinado de cartagena claro el tradicional que lo pasaron para acá con dos características hola ¿no era en noviembre? si claro pero tuvieron que trastearlo ah ya entonces las características de este reinado de don Raimundo no tienen público y no se le nota alma bueno tienen televisión segunda señor el tribunal de cali confirmó ayer la suspensión al alcalde de jamundí ¿y eso por qué? porque suspensión que le había hecho temporalmente el contralor arango contralor del valle diciendo que el alcalde jamundí se había dedicado a montar un poco de contratos después de haber decretado la emergencia invernal y resulta que no ninguno de los contratos tenía que ver con la emergencia invernal estaban engavetados los sacó y los adjudicó a dedo eso se llamaría un ejecutivo bueno pues entonces ya el tribunal otro más que consiguió el respaldo del tribunal arango bueno entonces aquí es aquí es así este país es chévere bueno y una noticia que es la trumpada del día cuál ahora hizo el hombre la reforma a la salud que trump ha presentado el borrador deja este año 14 millones de personas sin servicios médicos y en 10 años dejaría 24 millones de gringos en esas mismas condiciones y eso va a pasar allá por dios eso pasa en toda parte esto no es es que era un país impoluto el problema es que el novel de paz salga a decir que apenas se acaba de enterar de una cosa que le han hecho en dos tandas pero cuánto tiempo nos burlamos de Sanper porque dijo que todo fue a mis espaldas este se acaba de enterar bueno y Santiago Rojas dijo también yo sí yo fui pero yo nunca me di cuenta de eso por eso hoy no hay duda García Zaval de que Daniel Santos se pone de moda con este tema yo no sé nada que como es que dice yo no sé nada eso no fue conmigo no como que no me acabo de enterar doctor Pélez ah usted también usted también está en la misma si yo no me he enterado de Daniel Santos no sabía de Daniel Santos la García Zaval de Estús ah no espéreme ya la encontré ahora sí dale cuidado si suena pues pues cuenta mi hijo ¿quién yo? yo no sé nada yo llegué a un amigo si algo pasó yo no estaba ahí que si lo dijimos que si alguien lo vio que si lo copiemos que si que si yo yo no sé nada yo llegué a un amigo si algo pasó yo no estaba ahí más claro no puede ser García Zaval yo no estaba ahí si algo pasó no tengo ni idea pero sabe que si está pasando en Cali ¿qué pasó? los camiones los camiones por la noche no duraron hasta el día ¿ah sí? sí claro entonces baja por la carretera al mar y ya no los pueden meter por la avenida Colombia porque ahí hay un túnel y de pronto lo desbaratan si no tiene 4.50 de altura pero García Zaval no habían dicho que era en un horario específico entre las 9 de la noche creo así pero es que son tantos que duraron hasta el día entrando y saliendo además los pusieron a dar una curva la más pendeja del mundo y ahí es el embudo llame al secretario es que tienen no tienen un alcalde eso es la luminosidad que parió la tierra García Zaval hombre tranquilícese tome agua ¿de qué tomo? de Tilo de Tilo señores gracias por acompañarnos si Dios quiere mañana estaremos aquí en este conversatorio felicidad a todos